Buenas damasquinas, aquí estamos en un nuevo gameplay de... de Friday 13, de viernes 13 le damos a jugar ¿Cómo? No, 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 no me tongues, no me tonguerices A ver, Manhattan Selecciona el nivel Estamos en Calle Funesta, vale, jugar Y le damos con el siguiente Jason, ¿no? ¿Cómo? Este, ¿no? No sé por qué se ha vuelto al anterior, la verdad Bueno, ahora vamos a cambiar el arma Si recordáis, ayer nos tocó en el final del gameplay un escudo espartano A ver, ¿esto es la gran manzana? No me parece tan impresionante Vale, vamos a buscar el escudo Escudo espartano A ver, a ver Vale, aquí tenemos teléfonos Y podríamos hacer que el de arriba bajase a atender el teléfono de abajo Esto que nos da No creo que sea así No sé, que lo veo demasiado obvio Y cuando una cosa se convierte en demasiado obvia dentro de este juego Eh, do that Pero, no sé A lo mejor así de fácil era Ah, que era por turnos Hostias Vale No estaba viendo el... 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 La riftraeta de arriba de turnos, eh Vamos a ver Si quieren que lo haga en orden de turnos ¿Cómo lo hago? No Aquí van dos turnos Gastado ¿Y ahora? Es que creo que... Vamos a ver Gastaría uno, dos... No, demasiado Uno, dos... Es que no me da tiempo, ¿no? Son tres turnos para venir aquí Mira, no me voy a quedar esperando A ver si logro averiguar o sí Vamos a ver, venga Si tiro para abajo Puedo venir por aquí Es que eso es perder turnos Tiene que ser algo más directo Sube para arriba No 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 lo veo, eh A menos que... A ver Uno Dos Tres Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho turnos Y aquí gastaríamos Uno Dos Tres Y encima no estamos en posición De poder matarlo Tres Cuatro Cinco Seis Y este quedaría ahí O sea No Vamos a pedir Eh... Pista ¿Qué hace? Me he equivocado Estoy empanado Chicos Lo siento Pero estos días Estoy súper empanadísimo A ver Pedir consejos Mamá quiere que llames a ese new yorkino horrible y lo traigas aquí Si no se puede llamar Esta es una new yorkina Y este es un new yorkino Pero Es imposible llamarlo O sea Este teléfono va para acá Y para acá Y este otro teléfono va así Y así Y yo lo más que podría llegar es Como he hecho antes Venirme aquí Y asustarlo Pero se viene aquí O sea Si me pongo aquí Se viene aquí Y... Y ya está No puedo hacer otra cosa No sé cómo quieren que lo haga Vamos a... Mira Nos dejamos de... De historias Bien Te mostraré cómo resolverlo Venga Vamos a ver Se han estafado, eh Ha dicho new yorkino No new yorkina Pero bueno A ver Hemos dicho Hacia arriba Ahora para arriba Salgamos a este Y vamos al de abajo Uff Pues este nivel lo he visto Complejete, eh Para hacer sin... Sin ayuda Lo he visto... Bien La verdad Bueno Me esperaba otro tipo de matanza Con el escudo Más épico Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No todo puede ser épico, ¿no? A ver, a ver Jason, recuerda No lastimes a los gatitos Genial Genial, genial, genial ¿Cómo me cargo yo a esta gente? No tenemos límite Si no tenemos límite A ver Y la X está detrás del guardia Si lo estáis... No sé si lo estáis viendo Si lo estáis viendo Eh... Llevamos cinco minutos ¿Vale? Pues podemos hacer la obvia De venir para acá Hacia arriba No se puede Para acá Si se puede Puedo venir aquí Y asustar ¿Y con eso que gano? No lo sé De momento no tengo ni idea, eh ¿Y al gato ¿Cómo me lo quito de ahí? ¿Es cierto? ¿Cómo me quito yo al gato? Vale Creo que el gato Me lo quito de esta manera Vale Así se acojona O sea que Al guardia de ahí arriba No me lo tengo que cargar todavía No, porque es el que me encaja El que me abre La unión esta, eh Vale Me lo cargo Genial Y el gato ya está acojonado Y dentro de su sitio Perfecto Vale Este es el último guardia Al que tenemos que matar No termino yo de verlo, eh No termino yo de verlo Porque Vale Hago así después Hago así Me cargo a este Me quedo en esta zona Me cargo a este Pero me quedaría en esta zona Por lo tanto Necesitaría Tener Tener Algo aquí Que me impida el paso No lo veo, eh O sea, vamos a ver Pum, 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 pum Y me quedo aquí Si quiero pisar esta otra Me terminaría cargando al gato Que no es lo que queremos Por lo tanto Necesitamos que algo asuste al gato Algo que venga desde esta zona Por ejemplo Yo, ¿no? Ahí vamos a intentarlo Fuera Vale Gato fuera El problema Es que Si me cargo a este tío Y yo me quedo aquí parado Cuando le dé a avanzar Avanza hasta el fondo Que no es lo que quiero De manera que esta no es la solución Otra pregunta es ¿Por qué está el váter ese móvil Ahí? No termino yo de verlo Y además Antes de cargarme el policía Podía moverlo hacia abajo Vale, espérate Vamos a Con esto asustamos al gato ¿Verdad? Vale Creo que lo tenemos, eh Uf De pura chiripa Vale A tomar por culo Genial Ostras Esto ha sido chiripa Y lo... No Me he cagado en todo Le he dado a la tecla que no era Que ha sido chiripa Y lo de más tontería A ver Ahí Genial Toma ya Bueno Las muertes se están haciendo Un pelín repetitivas Debo decir, eh A ver También es complicado Un juego de este estilo Con este grafismo y tal Meter muertes originales Con todas las armas Que hayan creado O todos los elementos Pero A ver Hay dos teléfonos Probablemente porque pueda llamar a alguien ¿No? O sea Puedo llamar a los dos No tengo límite de movimiento Al de arriba A este de aquí Fijo que no lo puedo matar De otra manera A este sí A este me lo puedo cargar así Pum, pum, pum Y muere Así que vamos a hacer Vamos a hacer A ver Vamos a hacerlo de esta manera Toma Está distraído Ostras A ver, a ver, a ver Hacemos así Y ahora el tipo ¿Cómo me lo cargo? Es la cuestión Es la música de Cierto ¿Y ahora cómo entro yo ahí arriba? Uh, qué putada Pues claro Yo lo máximo que puedo hacer es así Desde aquí No puedo hacer otra cosa O sí puedo hacer otra cosa No Estamos en un cuadrado vicioso Un círculo vicioso Eh, vamos a ver Creo yo Llamadme loco Que este cacharro está hecho Para que nos empujemos Hacia esa zona de la izquierda Pero ¿Cómo lo hacemos? Vale Creo que así directamente Quizás no A ver Me lo cargo y ya está O sea, aprovecho De esta manera ¿No? Ah Me da a mí que el de ahí arriba Sea el último Al que tengo que matar A ver Retrocedemos ¿Cómo me lo he cargado? Vale Pero claro Eso es metiéndote Dentro de De esta zona Y yo no podría entrar Ahí de nuevo Ostras Es difícil, eh A ver Esto es que lo veo Entre comillas Lógico de hacer El problema es que Claro Si Esto no golpeaba ¿No? No lo veo Si lo veo Lo veo A ver Bueno No lo veo Pero lo veo Aquí Me encargo a este Empujamos esto ¿No? ¿Esto para qué vale? Vale Eso sirve para que pueda Volver a entrar En la Bueno No sé exactamente Para qué hacer Si Sirve para volver a entrar Salir del cuadrado vicioso ¿Vale? Pero Pensaba que tenía Algo más de utilidad Ojo Madre mía ¿Eh? ¿Por qué se pone así La pantalla? Que oscuro ¿No? Vale, vale Fuera Genial Venga Nos falta una muerte más Yo creo Y conseguimos otra arma ¿Eh? Otra arma Perdón ¿Vale? Ostras Este va a ser Difícil Porque hay dos Malditos teléfonos Y si yo hago esto No hace nada Así Me asustan los dos ¿No? Vale Así Levantamos al de la derecha Y tenemos que conseguir Que la de la izquierda Se levante también Para hacer de esta manera Genial, ¿no? O sea Tan difícil no ha estado Genial, genial, genial La leche Estamos hechos unos Malditos cracks Es lo que os decía Este juego Lo que me pasa Es que O veis el puzzle O no lo ves Ya troll 3 Que Es que O lo ves o no lo ves Si no lo ves Te cuesta un poco Resolverlo Vamos a ver Que pieza nos toca ahora Llevamos ya 13 minutos Así que nos da Para hacer un nivel más Además Rango superior Genial Que bien A ver Que nos toca Crucemos los dedos Vaya Nivel bronzo otra vez Linterna Pues le damos a usar Lógicamente Creo que ya vimos Suficiente Jason Volvamos al barco ¿Vale? La X aquí Está aquí arriba No sé si vosotros Llegáis a ver Sí En vuestra En teoría vosotros Lo estáis viendo Más clara que yo ¿Eh? Porque en mi pantalla Se ve muy oscuro Lo que es el fondo Y entonces prácticamente No se distingue Lo que es la La X De lo que es el El fondo Vaya Vamos a ver Claramente hacia arriba No puedo ir O sea Hacia abajo No puedo ir Puedo ir hacia la derecha O puedo ir hacia arriba Así que vamos a hacer Este movimiento Y con esto No conseguimos nada Uff No sé yo ¿Eh? A ver Así lo asustamos Vale Ya está Hecho Ostras Ha sido potra ¿Eh? Ya tienen un tercer ojo ¿Vale? Ahora hacia arriba Esto ha sido potra Ya os digo Si no lo hago por potra Creo que me hubiese costado Un poco de resolverlo Genial 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 Estamos ahí Que no paramos Con el tema de De la sangre ¿Eh? ¿Vale? La cubierta superior Espero que vayamos A un lugar cálido Bueno Sobra que verlo A ver Tenemos la X Ahí abajo Para llegar a esta X Es tan fácil O sea no va a ser tan fácil Ya os digo yo Lo adelanto Pero es tan fácil Como venir para acá Va El gato se asusta Sube Y claro Yo no puedo entrar En la zona del gato No va a ser tan fácil ¿Eh? ¿Cómo lo hago? A ver Quiero acabar En la X Esa de ahí abajo Cargarse el tipo este Es relativamente sencillo Porque Baste con Tocar este teléfono Llama Y se pone aquí En este Y Me imagino Que después Podrá hacer así Pon pon Y tirarle el mueble encima No estoy muy seguro De si en este juego Se puede usar los muebles Como sistema de matanza Pero Ahora lo podemos a probar De hecho Vamos a probarlo ahora Que leche Vale Hacemos una prueba Si Se puede Jejeje Vale El problema está En Como alcanzo yo Claro Porque Vamos a ver Me da a mí Que Se ha quedado atascado Esto Esto no tiene solución Así no era Así no era Así no era A ver Retrocedemos Un momentito Es que no tengo Otra manera De hacer con el gato ¿Verdad? A menos Que lo que tenga Que quitar De ahí Sea el gato Que habría Esa posibilidad Esa pequeña Pero No creo No Estoy mirando A ver Esto es una cosa Obvia Que hay que tapar El agujero Para que no caigan Ahí Pero Claro Y después A ver Me cargo El tipo Este No Es que he vuelto A quedarme pillado No puede ser Pues Chicos Solución Se ha acabado ¿Eh? Ya os digo No tengo tiempo De estar Vamos Tengo tiempo Si hiciera los capítulos Ojo 17 minutos Bueno Ya Si que si Vamos a mirarlo Porque ya os digo Que me estoy pasando De tiempo Asustamos Al de arriba No entiendo Para que el lío Ese De vuelta Que se ha metido Cuando hemos matado A este El gato Ha huido A ver Lo que hemos hecho Tapar esto Vale Nos cargamos al tipo Este No Mierda No, 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 no Vale Ya se lo que Ya se para que Ha hecho el tío ese ¿Cómo era? Creo que era Eh ¿Cómo ha sido tío? A ver Sé que ha sido por arriba Pero ¿Cómo ha encajado ahí arriba Tío? Tío O sea Creo que ha pasado por aquí Y de aquí ha subido para arriba Pero ¿Cómo encajas en ese punto? Que me he perdido Yo tenía que dar O sea A ver Eh Sí, sí, sí Por Dios No ¿Eh? Se está haciendo tongos ¿Verdad? O sea Vamos a ver Ah, no, no, no Estamos en la posición ¿Por qué no lo he visto yo antes? Esto O sea Estoy empanadísimo Chicos Eh Vamos a ver No podemos cargarnos a este tipo primero Sino que tenemos que hacer este movimiento Para tirar el cajón este Nos cargamos ahora al tipo Subimos por aquí Placa, fuera Toma por saco Y ahora lo que hay que hacer es Llamar Para que Ah, el gato huye Vale, pues entonces ya está, ¿no? Pensaba que el gato se acercaba al reloj O sea, al reloj Al Al teléfono Tiene más lógica que haya personajes que se acerquen Y bueno No es que tenga más lógica Sino que le da más variabilidad Eh El que haya personajes que se acerquen del teléfono Al teléfono Y otros que se alejen Bueno chicos Pues vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Ya os digo Estoy un poco empanado De todas maneras Sabéis que toca por lo menos grabar dos, tres más En el día de hoy Y ya los siguientes pues lo grabaré el fin de semana O algo así Que vosotros no os vais a acoscar Porque Porque no Pero bueno Nos vemos el próximo día, ¿vale? Buen camino